Música Papá, ¿todo eso pasó en el 2020? Sí, mi hijo Cuéntame, ¿tú qué estabas haciendo en ese año? Yo Yo estaba Lo más increíble de este TikTok del matador Es que, ¿te diste cuenta que tiene en sus manos el libro de Carlo Ancelotti? ¿Eso es lo más increíble? Ay, este 2020 Pero el matador la está rompiendo con el TikTok Qué carácter Oye, pero hacer un TikTok de 20 segundos como ese O sea, el tipo está maquillado, caracterizado Se puso canas Es producción total Yo lo quiero para ahora o nunca Varios cambios que puedo hacer Sí, a ver, si no han visto la entrevista que le hicimos en YouTube Vayan a verla inmediatamente En el canal de Ahora o Nunca ESPN en YouTube Busca la entrevista del matador Hernández Fenomenal Hoy tendremos una presentación muy especial ESPN está promoviendo y recordando la importancia Y lo orgulloso que nos sentimos de las mujeres en el deporte De nuestras mujeres en el deporte Tenemos una sorpresa de eso para más adelante Y nuestro amigo Hércules El Alacrán Berchel Que pelea este fin de semana Vamos a recuperar una entrevista que hicimos con él Para prepararnos para ese combate El Alacrán, qué te puedo decir Sigue en Víctor Alacrán es uno de esos peleadores mexicanos Que te da orgullo verlo pelear Me recuerda mucho de los viejos tiempos Y ojalá sigue con esa mentalidad Que lo ha destacado por ser ganador No solamente dentro del ring, pero en la vida Vamos a rescatar esa entrevista para el final del programa Pero comencemos como siempre con una buena noticia El entrenador o el ex entrenador Hace muchos años de la Universidad de North Carolina El entrenador de Michael Jordan, Dean Smith Que murió en 2015 Se reveló a Hércules, fíjate lo que hizo Dejó en su testamento una especie de fideicomiso Había formado para que cada uno de los jugadores A los que él entrenó Recibieran 200 dólares Y se fueran a cenar Y ya le dieron esa lana a casi 180 jugadores Qué detalle desde la tumba Por favor No, detallazo Detallazo Qué clase de persona Qué gesto más lindo Imagínate después De que no está este gran querido técnico Que tenías en tu vida Este manager Recibe 200 dólares de su parte de la tumba No, olvídate El único entrenador que yo me imagino Que pueda hacer eso en México Es el Chelis, ¿no? Cuando muere el Chelis Seguramente a todos los que fueron sus jugadores También les habrá dejado unos mil varitos Para que se fueran a pistear entre todos, ¿no? No, el dinero no Yo creo que algo lindo Un gesto detallado Un Rolex El Chelis es grande Tienes razón Vale o me vale Como siempre los viernes Lo que importa Pero sobre todo lo que no importa Qué ver, qué no ver Y qué hay que analizar del deporte Y comencemos Hércules Con el Tata Martino El Tata Martino Aparentemente tuvo una conversación Con Raúl Jiménez Ahora que se le abre nuevamente La posibilidad de ir a un equipo grande Y su experiencia Del Tata Martino Entrenó al Barcelona Y todos sabemos cómo le fue Esta conversación ¿Vale o me vale? O sea, para mí vale Siempre que tienes la experiencia De alguien como Tata Martino Sea positiva o negativa Es válida Y te puede servir Especialmente a Raúl Jiménez Que tiene una decisión muy importante Quedarse en el Wolverhampton Donde todo lo ha ido bastante bien O arriesgar un equipo grande Como le hizo en el Atlético A ver cómo le va Ahora Tata Martino dice Ve mi situación No me fue tan bien No dice que a Raúl No le puede ir bien Si va al Juventus Al lado de Cristiano Ronaldo Es su experiencia Y es válida Y lo entiendo Pero creo que Raúl Creo que Raúl Tiene que arriesgar Claro Y para mí también vale Porque sí Yo estaba inclinado Hace dos meses Cuando empezamos a hablar del tema No, a Raúl le va bien en Wolves ¿Para qué se mueve? Es el momento Y yo creo que el Tata Martino También en su mente Dice A ver, tú eres Probablemente el futbolista Más importante que tiene El Tata Martino Hoy es Raúl Jiménez Sin duda Necesito que te codees Con Cristiano Ronaldo Necesito que te codees Con Pablo Dybala Necesito que aprendas De Sarri Por supuesto que vale Y ojalá que Raúl Que haya tomado Buenas decisiones Haya escuchado bien Al Tata Martino Siguiente La serie Dark Entra en su temporada final Yo no tengo ni idea Cuál es la serie Dark Pero el productor La quiso poner Vale o me vale O sea, el productor Sabe que no la vemos Y va en su temporada final Temporada 3 O sea, ¿cómo nos va a valer Si no vimos la primera Ni la segunda? Ahora quiere que hablemos De la tercera Me vale Me vale Fuera Fuera Hablando de Hablando de cosas Que sí son entretenidas Nuestro buen amigo El dueño del LAFC El señor Will Ferrell Debuta una película Que yo vi Los cortos hace poquito Y se ve espectacular Sobre este famoso Concurso musical Que se hace Evidentemente En Europa ¿Vale o me vale? No, esto sí vale Sí vale Se ve como Comedia Oro Se ve como que va a ser Buenísima Rachel McCarmes Que es una artista Fantástica También está en la película Esto para mí Es como Muy de tu estilo Mau Tiene la música Europea Tiene el tipo de comedia Tiene Will Ferrell Que está muy metido En el fútbol Sé que te va a encantar Sí, yo la verdad Es que sí he visto El concurso de Eurovisión Que dura todo un día Es pesado verlo Pero de verdad Es que es pesado Antes se hacía la OTI En México Ya no sé Bueno, en México El continente americano Eurovisión es una película Que hay que ver Siguiente Otra ¿Esta qué es? Serie, película I'll be gone in the dark Documental Documental ¿Vale o me vale Hércules Gómez? O sea Es un libro Y lo quiero leer primero Soy de ese tipo Se trata de Cómo están investigando El asesino de Golden State Pero me vale Pero me vale Yo también Me vale Tranquilo Lele ese libro Y me dices si te gusta Tata Martino Otra vez el Tata Martino Pero atención Porque habló con el Chucky Lozano Probablemente en un buen gesto Para decirle muchas críticas Tranquilo Adelante ¿Y qué hizo el Chucky Lozano? Hizo el gol en el siguiente partido ¿Vale o me vale Estas conversaciones del Tata Con sus jugadores? Vale Y vale muchísimo O sea El Chucky Lozano Estaba entrando En una zona Donde no quiere entrar Esa zona Mario Volatelli Esa zona Que es problemático Fuera de la cancha Lo mataste No No lo estoy matando Es tendencia Pachuca En lo que es PSB Y ahora con Napoli Ha atendido cosas Fuera de la cancha O dentro de la cancha De personalidad y carácter Que le puede perjudicar Perfecto Perdón Perdón Jugador fantástico Jugador fantástico Reconocido por problemas Extra cancha O problemas dentro de la cancha O más bien Que no tiene nada que ver Con el fútbol Creo que Necesita O requiere de esta gente Para guiarlo Entonces es muy válido esto Y mira lo que pasó Sí A mí A mí me gusta Que el Tata Martino Está tomando en serio El trabajo de tiempo completo ¿Sabes por qué además? Porque como no van a tener Partidos de selección Para entrenar Necesita que sus futbolistas Si no van a venir A una concentración con él Entiendan Qué es lo que quiere El Tata Martino de ellos Y yo vuelvo A la gran diferencia Entre el Tata Y por ejemplo Juan Carlos Osorio Tata probó El nivel de exigencia Más alto de fútbol Y sabe cómo hablarle Al futbolista Por eso para mí Es muy importante La fibra de la fibra A O la fibra B Bueno Señor Osorio Hace otro tipo de cosas A ningún chico Que yo conozca Le han dicho nunca Que no debe jugar O que no puede jugar Yo ya no estoy interesada En los no debes O no puedes O las reglas No escritas por mí No es para tu evaluación O tu excitación A mí no me preocupa Ser demasiado grande O demasiado fuerte O demasiado rápida O demasiado segura De mí misma No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Con el que Jugar como un hombre Sea un cumplido Lo que estoy haciendo aquí No es por ti El moverme Ya es un movimiento Mi esfuerzo Mi ambición Mi deseo Por mí Por cada mujer Cada niña Que se atreven a verse A sí mismas Como algo más Que un cuerpo Para ser calificado Un puntaje A mantener Cuando juego Mantengo Mi propio puntaje Cuando juego Sé quién soy Cuando juego Olvido cómo se siente Ser encasillada Ser apartada Cuando juego No siento vergüenza Cuando juego Recuerdo Cómo se siente Ser libre Esta cancha Este campo Este mundo Demasiado pequeños Para sostenerme Cuando juego Sé que no me ignorarán No pasaré desapercibida Mi humildad Mi humanidad Mi movimiento Un movimiento Este no es el fin De mi sueño Aquí Es donde yo Despierto Pues es un buen Recordatorio De cómo Y particularmente Aquí en ESPN Nos sentimos Muy orgullosos De siempre Tener presente El aporte Y lo valioso Que es tener Entre nuestras filas A las mujeres En el deporte Así es que hoy Quisimos hacerlo Todavía más especial Teniendo a Una de las nuestras Caro de las Alas Bienvenida Hola Mau Hola Hércules Irene Un saludo para ustedes Gracias por la invitación Y a Irene Aldana Del otro lado Una mexicana Que está haciendo Una carrera exitosísima En UFC Cómo estás Irene ¿Qué tal? Muy bien Gracias ¿Cómo están? Contentos de recibir Hércules Porque hay muchas cosas Que vale la pena Contar con ellas ¿No? Sí Sin duda Queremos hablar Queremos saber un poco De usted Sus momentos En sus oficios Y yo te quiero preguntar Irene Obviamente Tienes una historia Increíble Empezaste el deporte Ya un poco tarde Pero ¿Qué fue la reacción De tu familia Cuando vieron Que estabas Dentro de una jaula En lo que es Este tipo de pelea? Pues Al principio Creyeron que era puro hobby Pero cuando vieron Que ya lo estaba tomando En serio Que ya lo estaba tomando De una manera profesional Sí les impactó un poco Porque fue justo Cuando perdí mi pelea Por el título en Brasil Y me fue algo mal Realmente Pues Vieron mi Mi knockout Se vio algo aparatoso Y pues bueno Como todos los padres Brincaron ahí No les gustó verme Perder No les gustó verme Lastimada Y bueno Sí Fue un poquito difícil Para ellos absorberlo Pero poco a poco Estaban dando cuenta De que No me iba a pasar Nada Que no Realmente no corría Un alto riesgo Y que realmente Me apasionaba Y es que además Fíjate lo que son las cosas Son dos medios Que desafortunadamente Tienen una historia De ser Predominantemente Machistas En el sentido De que El comentario deportivo Y la pelea Nada más Están reservadas Para los hombres Claro Cuéntanos tu experiencia ¿Cómo has Más allá de que te conocemos Y sabemos de tu talento Tu trabajo La pasión que tienes Por este negocio Pero cuál dirías Que ha sido el principal reto Que has encontrado En tu carrera Para tener el éxito Que tienes el día de hoy La primera barrera Que hay que pasar Es la de uno mismo Porque uno tiene La mala costumbre De compararse Constantemente ¿No? No solamente Lo hace con otras mujeres Sino que lo hace Con los hombres Y yo creo que En el momento En el que uno Pasa esa barrera Y entiende Que la competencia Es con uno mismo Seguramente Irene Puede dar fe de eso En su carrera también Como que ya Empiezas a ver Las cosas De otra manera Es natural Es un tema natural Porque venimos De un contexto machista O sea Venimos de un contexto Histórico En donde las mujeres No votaban En donde las mujeres No trabajaban En donde las mujeres No opinaban Y poco a poco Vamos cambiando eso ¿Qué tipo de estigmas Han experimentado Ustedes O de esa experiencia Y qué mensaje Le pueden dar A las muchas Mujeres Niñas Adolescentes Que nos ven Sí, claro Estamos educadas Para Por nuestra cultura ¿No? El hombre Es el fuerte La mujer Tiene que estar En casa En la cocina Es delicada Es una flor Es que el hombre La defienda ¿No? Creo que Hemos cambiado Un poco eso Creo que Me gusta ser parte De ese tipo De evolución De la mujer No puedes No porque te dediques No porque seas más fuerte O porque te dediques A un deporte de contacto Porque sepas defenderte Vas a verte Como un hombre Puedes ser tan mujer Tan femenina Como siempre Y ser más capaz De salir adelante Tú sola Creo que A lo mejor Poder contar con un hombre Es un trabajo en equipo Sí, totalmente De acuerdo con Irene Muchas veces Tenemos miedo Que nuestra femineidad Se pierda Y yo me imagino Que en el caso de Irene Con el UFC Mucho más Pero bueno Al final Y si se pierde Un poco ¿Qué? O sea Si se pierde Hay hombres bailarines ¿No? Y hay hombres Que son modelos O sea Yo creo que Cuando dejas de ver Lo que piensen De los demás Y te dedicas A tu pasión Ya hay cualquier estigma Ya es problema De los demás No es tu problema Es que tenemos mujeres Valiosas Que aportan Que marcan la agenda Que marcan la diferencia Y entre todos Nos hacemos mejores Y de eso se trata esto Irene felicidades Por lo que haces Representando A las mujeres Mexicanas Hispanas Latinas Ahí está Girl Dad La gorra De Hércules Gómez Gracias por haber estado Con nosotros Y claro Sabes Sabes lo que te queremos Lo que te apreciamos Te respetamos Es un orgullo Ser tu compañero A las dos Muchas gracias Por tomarse el tiempo De estar con nosotros Gracias Muchas gracias Un gusto De verdad Vamos a una pausa Y regresamos con más De ahora o nunca Imagínate Romper el récord De Chávez Es el más grande Mexicano Que ha dado A la historia México Sería algo grande Para mí Algo para Mostrarle a mis hijos Para mostrarle a mis nietos Y que En un día O en un futuro Digan que el mejor Superpluma En la historia Del boxeo mexicano Es Miguel Alacambre Alguien que siempre Ha estado en mi mente Y alguien que siempre Quiero enfrentar Se llama Vasily Lomachenko Creo que es de los Peladores mejor Libra por Libra Sin duda Va a ser una pelea De estrategia Yo creo que por mi lado Tengo la potencia Tengo las ganas Tengo el hambre Tengo el tamaño Creo que Oscar Tiene la velocidad Tiene la técnica Creo que Oscar No ha peleado Con peleadores de la TEA Que yo he peleado Como Jason Sosa Como Mickey Román Como Bandido Vargas Dos veces Como Takashi Miura Yo creo que yo Ha sido un campeón probado Creo que Oscar No se ha probado Creo que su debut En 130 libras Pues todos lo vimos Muy dudoso Que bien habla Alacrán Berchel Que inteligente Sin duda Nos cae muy bien Además Es buen cuate Este si Hércules Es un gran campeón Este no tanto Vámonos con esta nueva edición Hace mucho que no lo presentábamos La dimensión Del Junior Explícame Explícame que estoy viendo Hércules Porque no No sé cuál es la parte Más rara de este video Yo no soy nadie Para juzgar Cada quien lo suyo Y si es feliz Si lo hace feliz Que lo haga Que lo haga Pero qué facha Qué facha Mi Junior Aguanta mi Junior Pásesela bien Esta vida es para divertirse Y el Junior se divierte Y nos divierte No podemos irnos Al fin de semana Sin decirles Cómo ganar dinero Nos fuimos 6 de 6 La semana pasada Apueste ahora Pierda nunca Aprovecha el fin de semana Hércules Tu primer pick Con qué vas a ser Millonaria A la gente Bueno 6 de 6 Hacemos algo bastante bien Y son las apuestas Aquí va El juego de Celta de Vigo Contra Barcelona Va a ser menos de 3 goles O sea el andro es 2 y medio Y sé lo que están pensando Pero es Barcelona Y es Messi El mejor jugador del mundo Bueno El Celta de Vigo Tiene más de 260 minutos Sin recibir gol Y Barcelona Con Messi El último tercio Es un desastre No puede ser nada bien Un desastre Aceros contra Sevilla Y su último partido 1-0 Contra Bilbao Donde tiraron Dos veces A puerta A puerta Sí Tiene razón El Barcelona No da ninguna garantía De gol últimamente Mi primer pick Se juegan los cuartos De final De la FA Cup O como le dicen Algunos por ahí La Copa FA O como le dicen Otras por ahí La FA Cup Enfrenta A Manchester United Enfrentando Contra Norwich El partido Si hay empate Se tiene que ir un replay Pero me gusta El Manchester United Yo voy a hacer Un parlay Así como le hicimos Y ganamos la semana pasada Y no es muy arriesgado Pero esto se llama Pierda nunca Y con este pick Con Manchester United Que ojo United quiere un trofeo Sí o sí Y lo puede conseguir En este torneo Voy con tu Manchester United ¿Cuál es tu segundo pick Para el fin de semana? Voy Victoria de Hoffenheim Contra Borussia Dortmund O sea Borussia Dortmund Se juega la última jornada Y no puede quedar campeón Eso ya quedó Con el Bayern Munich Y no puede ir Al tercer lugar Tiene segundo lugar Asegurado No se juega nada Entonces Fabre va a hacer Una rotación Sin duda Va a jugar jugadores Que no han jugado mucho Entonces eso es para ellos Ya es Hay que irnos de aquí El Hoffenheim Se está jugando Europa League El Hoffenheim Se juega algo Está embatado con Wolfsburgo Por el último lugar En lo que es Europa League Es un buen pick Voy ahora con mi segundo pick Y este tiene que ver También con la FA Cup Sheffield United Enfrenta al Arsenal Yo sé que lo que voy a decir Puede sorprender a mucha gente Pero en este momento Si revisan la tabla De posiciones en Inglaterra En Premier Sheffield United Está por encima Del Arsenal Por un punto Ha tenido un mejor torneo El Arsenal con Mikel Arteta No termina de carburar Se juega de visitante El partido para el Arsenal Voy con Sheffield United Eliminando Al Arsenal ¡Wow! De la FA Cup Ese es mi segundo pick Para mí ¿Cuál es el tercero Para ti, Hércules? Sería muy al estilo De Arsenal Que eso pase Totalmente Sería lo más Arsenal Del mundo ¿De acuerdo? Dustin Poirier Versus Dan Hooker O sea, yo entiendo Va a ganar Si la apuesta en 200 Va a ganar 100 Sé que es un poco arriesgado Pero es la apuesta Seguro aquí Aparte su historia Es fantástica Si no han tenido La posibilidad De revisarla Váyanla Porque es una de esas Grandes historias De superación Y además Va a ser una gran pelea Por último A través de ESPN Deportes A través de Los combates De Top Rank Hablábamos De nuestro buen amigo El Alacran Berchel Que regresa A la actividad Yo voy Va contra Valenzuela Yo no Fernando Creo que hay que dársela Al Alacran Pero esta es obvia De hecho Si fuera nada más A apostarle Paga como menos 20 mil Una cosa así No vale la pena No Knockout Del Alacran Berchel Antes de que termine El cuarto round Voy por el Alacran Berchel Con knockout Antes de que termine El cuarto round La gran pelea Que estamos esperando Del Alacran Es contra Oscar Valdés Pero me parece Que la están aguantando Hércules Hasta que sea seguro Poder tener peleas Con gente Con gente En una arena No sabemos Cuando va a ser eso Pero esa es la pelea Que la gente quiere ver Es la pelea Que todos queremos ver Los dos mexicanos Los dos mejores del momento Los dos mexicanos Con ese estilo mexicano Que se la están jugando Si Sin duda Y voy a Alacran Si Vamos con el Alacran También la entrevista Completa que le hicimos Todo el contenido En el canal De Youtube De ahora o nunca Tengan un Fantástico fin de semana Cuídense mucho El lunes Una entrevista exclusiva Con Miguel Ayun Hércules Gómez Y Mauricio Pedrosa Gracias por vernos Y hasta el lunes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!